SER PODCAST Amor Edipo Sapiens Conflicto Neandertal Extinguido No Conversaciones entre un sapiens y un andertal Juan José Millas y Juan Luis Arzuaga Y un australopiteco en medio ¿Qué es un australopiteco? Un imbécil Episodio uno La vida Episodio uno ¿Cómo miramos más la vida ahora mismo? ¿Como sapiens o como neandertales? Bueno, es evidente que ahora miramos como sapiens Yo creo que es una especie que ha sobrevivido No se sabe de que haya ninguna otra especie de ser humano sobre la Tierra Llegó a haber siete especies, creo, de homínidos más o menos Y todas se fueron extinguiendo De la que tenemos más recuerdos Yo diría que el mejor recuerdo Es de neandertal Porque aunque la palabra esta está connotada peyorativamente Yo creo que desde hace tiempo ya Se viene reivindicando a esta especie Como una especie Que era solidaria Que era ingenua, que era sentimental Y que tenía pensamiento simbólico Que es lo que antiguamente Por eso se dice a alguien Él es un neandertal Pensando que no tiene capacidad de abstracción ninguna Pero yo creo que hace tiempo ya Que ha quedado demostrado Que en Neandertal tenía pensamiento simbólico Entonces, claro, no hay otra mirada En el mundo Más que la de un sapiens No hay otro punto de vista En el mundo Esto desde el punto de vista Que es tan interesante para un escritor Porque es un espacio El espacio mural Desde el que se observan las cosas Desde el que se observa la realidad El único espacio mural Desde el que se observa la realidad Es de un sapiens Yo juego a ser neandertal Pero no siempre me sale Bueno, es que lo del neandertal Es diferente Porque para un científico Que en general Porque es una palabra Que ha saltado del mundo de la ciencia Y bueno, pues se ha extendido Y se hace parte del vocabulario Entonces se ha utilizado Con connotaciones negativas Para aludir a lo arcaico Superado y demás Pero como también se han usado Otros términos Que son puramente geológicos O cronológicos Hubo una época En la que se decía Que esto era jurásico Por ejemplo Por eso que es un periodo O sea, ni siquiera No es una especie Ni siquiera un ecosistema Es una época Entonces, para referirse al pasado El término cromañón Que es lo que somos los sapiens Los contemporáneos sapiens De los neandertales El nombre, digamos, popular Es el de cromañón De que la oposición Sería cromañones y neandertales Ahí me gusta esta dualidad ¿No? Cromañones y neandertales Pero cromañón También se usaba Como un epíteto Insultante ¿No? Es un cromañón Algo tiene además Las palabras que tenía En ñón En castellano Que les da como una Un valor así como De rústico O de exageración Pero cromañón También se utilizaba Negativamente Yo creo que en general Se ha Se ha calificado Como primitivo A todo lo que es Diferente del occidental Moderno Pero ya en el siglo XIX En la época colonial ¿No? Eran salvajes En el peor sentido De la palabra Salvajes Todos Luego podríamos analizar ¿Por qué eso tiene Una carga negativa Lo del salvajismo ¿No? Pero esta oposición Entre lo civilizado Para empezar Y lo salvaje Ha existido siempre La palabra Bárbaro Que utilizaban Los griegos Todos los que lo utilizan Son los griegos Los griegos Los griegos llamaban Bárbaros A todos los demás Pueblos De la tierra Es decir Todos los que no eran griegos Eran bárbaros Para empezar Y la palabra Bárbaro Hace alusión A que no sabían hablar bien Es sonomatopédica Es que no pensaban bien ¿No? Es decir Que para los griegos Todos los demás Ya directamente Eran intelectualmente inferiores Entonces aquí hay Hay muchas Muchas cosas metidas En esta connotación En este valor Que se le da En este color negativo Que se le da A la palabra neandertal Y luego también En su recuperación En su Digamos En su ennoblecimiento Más reciente ¿No? Que se conecta Con todas las teorías Sobre el buen salvaje Y demás O sea que han existido Fíjate En el siglo XVIII De hecho en la época De ilustración Existían las dos miradas ¿No? La de que todos Los aborígenes Palabra También vale Para todo el que no es europeo Todos los aborígenes Eran primitivos Intelectualmente Y en todo No solo tecnológicamente Decían unos Y otros Tipo ruso Por ejemplo Decían que al contrario Que eran Era el ser humano En su plenitud El ser humano No corrompido No pervertido Así que Siempre existió Esta dualidad Con respecto A lo salvaje También hoy en día Con respecto A lo agrario Eso se ha trasladado A la A la política Incluso Y En la actualidad Entonces Vuelve otra vez A ver este debate El campo vaciado El campo vaciado Pero el campo presentado Como el lugar Como un paraíso Un paraíso Un paraíso perdido Entonces Siempre estamos Y eso Pues también Claro Eso también Se 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 relaciona Con el término Neandertal Pero siempre Siempre vivimos a caballo Entre Entre Esos dos Posturas ¿No? Lo civilizado Lo griego La polis El arte La escritura La poesía La filosofía El debate político El derecho Todo eso Lo que da la ciudad El mundo de la ciudad Y por otra parte Lo que no es urbano Que sería Lo salvaje Pero también Lo primitivo Lo no contaminado Entonces Yo creo que la palabra Comanía Neandertal Participan de O sea Forman parte de este debate Y en En Las conversaciones No es raro Tampoco Que se recurra A lo antiguo También Decir Que estemos Recordando algo Y alguien diga Uff Eso es del prehistoceno Para referirnos Yo que sé A la transición Eso es del prehistoceno Es muy curioso Que también Con una carga Pyorativa En fin Como es algo Que ya no interesa Y sin embargo Se percibe En los últimos años Un interés Por todas Las cuestiones Que tienen que ver Con la prehistoria Porque Yo creo Que hay como Un sentimiento general No expresado De que la prehistoria Explica Mejor que la historia El momento En el que estamos viviendo O sea Este momento De transición Brutal Que estamos viviendo Entre dos culturas Que son tan diferentes Se explica mejor Desde la prehistoria Que desde la historia Esto es quizá Porque estamos viviendo Un acontecimiento Que seguramente Dentro de siglos Es que la civilización Perdura Figurará como Tan importante Como el descubrimiento De la rueda O del fuego Que es la llegada De internet Yo estoy seguro Yo siempre Vamos Sueño decir Que para encontrar Un cambio De paradigma Semejante Al que estamos viviendo Habría que ir A la historia Y concretamente A la invención Del fuego A la invención De la agricultura ¿A ti te lo parece Juanes? Bueno Es muy curioso Pero lo había Predicho Un paleontólogo Y místico Y muchas cosas También Que tuvo mucha influencia En España Y que se llamaba Pierre de la Chardin Que era Un jesuita francés Pero también Un paleontólogo Muy viviente Y que intentó Hacer un relato Que estudió un relato En el que Bueno Un relato Que tuviese Una También un componente Trascendente No religioso Exactamente Pero que le diera Un sentido A la evolución Y a la vida humana Y entonces Era un relato Se suele decir Que es un relato Sobre el pasado Sobre la evolución humana Y yo creo Que es un relato Sobre el futuro Este tipo De historias Que contaba Terá de Chardin En sus libros Porque yo creo Que él tenía puesta En el futuro Y utilizaba el pasado Como una justificación O como una explicación Para darle sentido ¿No? Y entonces En el futuro Él preveía Una convergencia De todas las mentes Esa es una vieja utopía ¿No? Y la Para la construcción De un De una especie De como De superorganismo Que sería la humanidad Ciencia Informática ¿No? Y entonces él decía Eso es una cosa Que tiene una imagen visual Hay una imagen visual Que es La foto De El planeta Tierra De noche Donde se ven Todos los puntos de luz Que hacen ver Que hay una De día No se ve Que hay vida humana Es algo que se digan Desde el espacio No se ve ningún monumento A veces se dice El único monumento Que se ve son las pirámides Bueno Pues depende Claro La gran muralla china Tienes un telescopio Pues puedes ver todo O la muralla La muralla Quiero decir La recifra de coral Parece La estructura biológica Así que Que tiene más Que ocupa más espacio Que se ve desde el espacio Pero de día No se ve nada En realidad No se ve la huella humana No se ve la presencia humana De noche sí En sí es asombroso Todo se ilumina Y además son puntos de luz Como conectados ¿No? Unos con otros Eso sería la imagen visual De otra cosa que sucede Aunque no Se pueda ver Que es la interconexión Entre las mentes En realidad Porque lo importante de internet Es que conecta mentes De hecho Lo llamó una osfera Que es un término Que luego Ha tenido En España Otra Bueno Otras derivaciones Pero Cuando crea el concepto De una osfera Te la hecha a orden Se acaba de crear Un científico ruso Acaba de crear Otro concepto Que es el de biosfera La esfera viva Y conectada Es decir Conjunto de organismos Interconectados ¿Pero la biosfera Es un término tan moderno? Sí De los años 20 ¿Ah sí? No tenía ni idea Es de Bernaski Es el que crea esta idea Entonces Bueno pues antes Se sabía que había vida Pero Es cuando Se va entendiendo Que la tierra Es un sistema Y que está formado Por diferentes envolturas ¿No? Y que las envolturas Están comunicadas entre sí Que ese me parece A mí El descubrimiento del siglo XX Pero si internet Es tan importante En la historia del ser humano Intelectualmente Si podemos saber Como nos va a cambiar Como sociedad ¿No? Nuestra manera de ser De relacionarnos Pero evolutivamente Tú crees que va a cambiar Bueno es que Esa es la utopía O sea no a nivel genético Del individuo Pero es que La gran utopía Es que es un Es el último nivel De complejidad Tú vas viendo En la escala biológica Diferentes niveles De complejidad Tienes las bacterias ¿No? Que serían El nivel Más bajo de complejidad Que es una complejidad asombrosa Por otro lado Hasta el punto Que no somos capaces De producirlas Tampoco Les producimos a las bacterias Porque el ser humano No es capaz de producir vida En el laboratorio Somos capaces de crear Una célula viva O sea que Cuando hablo de Simplicidad Con respeto Con mucho respeto Porque es muy superior Porque somos capaces De hacer los seres humanos Pero luego aparecen Las células complejas Que son las células Que tienen núcleo Que es otro nivel De complejidad De hecho es una simbiosis Entre varias bacterias Que forman una célula Ese es su origen Las células de nuestro cuerpo Que son células complejas Están formadas Por la asociación De diferentes bacterias O sea Son un conjunto ya Ya son un sistema Todas nuestras células Son un sistema Bueno pues luego Aparecen los animales Más adelante Los organismos Podicelulares Y las plantas Pero Tentando los animales Que es un conjunto De células Que forman Un único sistema No simplemente Están agrupadas Sino que Interaccionan Y se diferencian En tejidos Órganos Entonces Todavía Va aumentando la complejidad Luego finalmente Esta es la historia Que contaba La tele de Charlem Luego finalmente Aparece el sistema Nervioso central Que quizá Podamos hablar aquí De él El neocórtex La neocórteza Lo que nos hace Individuos Y aparecen Algunas especies Y luego Hay una serie de especies En el mundo De los invertebrados Los insectos sociales En el mundo De los vertebrados Los maestros sociales Que dan un paso más Y entonces Llegan a un nivel De complejidad superior Que es el grupo El grupo entendido Como un sistema Que incluye Diferentes individuos Pero te estás alejando De la pregunta No, voy a ello Voy a ello Precisamente Que la humanidad Es un supergrupo Es decir El gran cambio El gran cambio Sí que se podría intuir Es que Somos células De un superorganismo Que es la especie Ese sí que es un cambio Es decir Nosotros nos vemos Como individuos Somos una célula Del cuerpo humano Si hubiera como un individuo Y dijera Bueno, yo soy yo En mis circunstancias Pero ya éramos un grupo Ahora somos un grupo Mejor interconectados Bueno, claro Es que la diferencia es enorme Es que hemos ido dando esos pasos Primero éramos un grupo pequeño Un grupo familiar No hace tanto tiempo En los arbores De la evolución humana Un grupo minúsculo Un grupo consanguíneo El grupo de los parientes La familia extendida Luego Un poco más Luego aparecen los grupos Que tienen Los grupos Simbólicos Las etnias La etnicidad Es un fenómeno asombroso Aparecen individuos Que se muestran Parte de un grupo Y que es un grupo Que no es biológico Que es una identidad Cultural No estás hablando De nacionalismos Ahora mismo De etnias En un primer momento Etnias Luego civilizaciones Entonces va aumentando El tamaño del grupo Entonces ya El ser humano Que era el protagonista El individuo Empieza a ser Bueno, una célula Y tienes una película Tercer hombre ahí Cuando dice Orson Welles Somos hormigas Somos un hormiguero Se van estableciendo Hay un debate aquí Sobre Por ejemplo Aldous Huxley Es el que Lo desarrolla De que Bueno Que el individuo No cuenta Y luego Y luego Pero eso todavía Con medios de comunicación Muy pobres Pues Existen Algunos medios De comunicación De masas Pero todavía Con muy poco desarrollo La posibilidad De moverse Todavía es pequeña Entonces ya llegamos A un momento En el que la comunicación Es instantánea Y es un momento Que había predicho Ya a Tela de Chardin Que es la formación De una esfera Que sería como La inteligencia Ya lo más místicos Dicen que es como El cerebro del planeta Como la inteligencia Como si sumáramos Todos los cerebros Lo que intentaba decir Si el planeta es un sistema Pero vete a lo práctico ¿Cómo nos puede cambiar? Como Vamos a ver A nivel individual Genéticamente O sea la rueda Cambió por completo La manera de Movernos Bueno eso ya lo ha hecho El fuego Obviamente la manera De alimentarnos Bueno es que Ninguno de nosotros Puede sobrevivir por sí mismo O sea ningún ser humano actual Podría sobrevivir solo Eso es lo que le pasa a tus células Ninguna célula puede sobrevivir No vale para nada La respuesta de Cómo nos puede cambiar En fin El cambio de paradigma En el que nos hayamos inmersos Es que no lo sabemos Porque Porque ya nos ha pasado Bueno Que ya hemos cambiado Y no lo sabemos Bueno se ha cambiado en parte Pero nos puede cambiar más Pero lo que digo Es que no lo sabemos Porque el cambio Es exponencial No es lineal Es decir Que tú en un cambio lineal Puedes medir las consecuencias Tú puedes decir En la revolución industrial Que el cambio era lineal Tú puedes decir Esta máquina sustituye A cuatro hogueros Vale Pero aquí todo se dispara Aquí todo En el mundo de la informática En el mundo digital Las cosas se disparan De repente Y no Y no sabe O sea por eso No tenemos ni idea Por supuesto Esto que dice Arsola Que es muy importante Que no tenemos conciencia De que ya nos ha cambiado Siempre hablamos De lo que nos va a cambiar Esto es increíble Porque el cambio ya está Ahora Lo que queda por cambiarnos Es que no tenemos ni idea Como Cuando empezaron a conservar A producir el fuego No tenían ni idea Del cambio Que iba a producir eso O como cuando se empezó A cultivar la tierra Y a Criar el ganado No se tenía ni idea De a dónde iba a llegar eso Porque eso sí Son cambios exponenciales No Es que La diferencia entre Cambio exponencial Y lineal Es fundamental Para entender esto No Yo Un ejemplo Que Creo que lo explica Muy bien Es el de una cuartilla Que dicen Que si la dobras sobre sí misma Varias veces Si llegara un momento En que no tuvieras dificultades Para seguir dobrando Vamos a su Dificultades de orden mecánico No Un fobio normal Tú imagínate Que lo puedes doblar Sobre sí mismo Tantas veces como quieras Enseguida Alcanzaría La altura De la Torre Ifer O el cambio exponencial Es el clásico De ¿Qué quiere usted Por haber inventado el ajedrez? Un grano de trigo Por el primer cuadrado Dos por el segundo Cuatro Es decir La progresión geométrica Y resulta que no había granos de trigo En ese reino Para pagar No sabemos Dónde nos va a llevar Música Y Oye Antes yo os proponía una serie de palabras y que vosotros respondierais os voy a proponer que converséis sobre una palabra distinta la palabra palabra la palabra palabra bueno, la palabra palabra tiene que ver con con el lenguaje esto es una somos creo la única especie que podemos hablar y que además a través de la palabra pensamos es decir, que el pensamiento simbólico está absolutamente ligado a la palabra somos la única especie porque hay especies que pueden hablar, por ejemplo en fin, hablar entre comillas por ejemplo creo que todas se comunican que es diferente sí, todas se comunican podemos decir hablar entre comillas los chimpancés, creo que cuando miran abajo quieren decir cuidado con la serpiente y cuando miran arriba quieren decir cuidado con el águila la cuestión es cuando aparece una especie que puede decir cuidado con el águila cuando hay que llevar cuidado con la serpiente es decir, que puede mentir es decir, que empiezan a aparecer las realidades imaginadas y todo esto y nosotros hace poco en un programa de radio no sé si recuerdas hablábamos precisamente que a mí es una cosa que me sorprende muchísimo que estamos celebrando o conmemorando la muerte de Nebrija que escribió la primera gramática en castellano hace cinco siglos y a mí me sorprende que tardáramos tanto en escribir una gramática es decir, que un producto tan nuestro y tan importante como es la lengua tardamos en fijarnos en él siglos cuando ya teníamos súper estudiado a lo mejor el hígado pero no solamente eso sino que la lingüística es una ciencia que aparece a principios del siglo XX con el curso de gramática general de Saussure la lingüística es una ciencia de antes de ayer pero ¿cómo es posible? ya habíamos estudiado todo nuestro cuerpo y no sabíamos nada del lenguaje y entonces y ahí ha ocurrido algo que a mí me parece que es curiosísimo y perverso es decir, que nosotros inventamos la lengua para comunicarnos es decir la lengua aparece como un instrumento del ser humano como una herramienta del ser humano y con el paso del tiempo nosotros nos hemos convertido en una herramienta de la lengua porque nosotros como te comentaba en aquel programa de radio cada día hablamos más que hablar somos hablados tú te pones a escuchar una conversación en una cafetería y una vez que has averiguado de quién se trata es un jefe y su secretaria es una pareja de novios es un matrimonio cuando digan dos frases tú ya puedes reconstruir la conversación porque no van a decir nada original van a decir lo que está en el aire que se mete en sus cuerpos es decir la lengua está por ahí navegando en la atmósfera y utiliza los cuerpos para manifestarse por eso yo te decía también que justamente la obligación del escritor es romper esos circuitos impresos por los que se mueve la lengua para intentar decir algo que se salga de algo corriente y por eso también no hay nada peor de una novela que un diálogo que reproduzca un diálogo de la vida real los diálogos de la vida real son una basura es como cuando en el cine sabes lo que va a decir el actor exacto yo lo pongo cuando doy clases de escritura digo hombre en la vida real sería posible un diálogo como el de Johnny Guitar claro que deseas oír miénteme miénteme dime que me quieres dime que me has esperado estos cinco años dímelo te quiero todos estos años te he esperado dime que no habrías podido sobrevivir no habría podido no, en la vida real no se da nos gusta precisamente porque ese diálogo en la vida real sería imposible ahora bien la obligación de un escritor es que ese diálogo parezca posible es decir que sea que lo decía Juan Rufo lo explicaba en una entrevista hace muchos años que hizo Soler Soler Serrano que era buenísimo decía decía Joaquín decía esto usted da la impresión de que se ha paseado por todo México con un manetofón recogiendo en habla de la gente porque es que en sus cuentos la gente habla como la gente de la vida real y Rufo decía no, mire usted si la gente hablara en mis cuentos como la gente de la vida real mis cuentos no tendrían ningún interés porque la gente no dice nada interesante yo tengo que hacer diálogos que no tengan nada que ver con la vida real pero que sin embargo puedan parecer verosímiles es decir que nosotros ahora en la vida cotidiana en la vida cotidiana nosotros somos un instrumento de lenguaje tú te peleas con tu mujer y a los tres si eres un poco consciente a los cuatro minutos de estar discutiendo con ella estás diciendo Dios mío yo no soy yo no soy yo ese lenguaje diciendo obligándome a decir esta frase yo no soy así yo no puedo decir esto bueno en realidad es muy interesante la lingüística y la gramática lo que decíamos antes porque lo primero es preguntarse para qué queremos una gramática que era lo que se preguntaban los pintopedos de Nebrija y los anteriores pues eso no lo hicieron porque hay necesidad la gente ya habla para qué queremos una gramática lo genial de la lingüística es que tiene que utiliza un método que es el método científico que es el que usamos los científicos para analizar cualquier en fin cualquier fenómeno natural solo que las palabras no son materiales pero utilizamos el mismo sistema de investigación cuando estamos tirando los volcanes lo primero de lo que se parte lo que busca el científico para empezar son patrones tienen que haber patrones o sea uno ve volcanes y dos volcanes iguales tú te vas a Tenerife y hay muchos volcanes y todos son diferentes entonces hay un primer momento que entre la realidad del mundo lo que ves es la diversidad pero sí entonces no hay ciencia puede dar descripción descripción individual de cada árbol de cada piedra de cada lago cada lago es distinto cada río es distinto la descripción pero luego en una fase posterior cuando entra la ciencia el método científico se descubre que bueno que todos los ríos son diferentes pero todos los ríos se pueden agrupar en cuatro o cinco tipos que todos los volcanes no hay dos volcanes iguales ni siquiera el mismo volcán en dos seducciones sucesivas pero que todos los volcanes responden a cuatro o cinco tipologías de manera que en el mundo hay patrones hay orden hay estructura hay algo que se puede estudiar parece que todo es distinto pues luego no luego resulta que todas las plantas bueno pues se pueden clasificar empezamos a clasificar entonces eso es lo que eso es lo que da como resultado la ciencia y básicamente eso ocurre en el siglo XIX una vez que tiene los patrones la siguiente pregunta es buscar la explicación si sale cuatro o cinco tipos de volcanes a qué porque son distintos por eso son las causas de esa diferencia bueno pues con el lenguaje pasa lo mismo tú dices bueno el lenguaje es una cosa que se produce en principio pues no diga la importancia todos los pueblos de la tierra hablan cada uno su lengua y qué entonces empiezas a estudiar y dices cuidado es que hay patrones es que cuando hablamos pues hay un sujeto hay un verbo hay un predicado oh sorpresa empezamos a descubrir que en el lenguaje hay patrones no se puede hablar de cualquier manera igual que no puedes caminar de cualquier manera hay un esqueleto hay unas hay unas rigideces no te puedes salir de determinadas reglas entonces cuando empiezas a estudiar un lenguaje y eso es lo que empezó a hacer Nebrija y luego después pues que hay un vocabulario hay un complemento directo hay un complemento indirecto y dices caray qué pasa con el lenguaje tiene una estructura el lenguaje está estructurado entonces el siguiente paso es bueno ahora vamos a comparar los idiomas dices ah pues resulta que todos estos tienen la misma estructura a ver si van a ser todos parientes y luego dices si son todos parientes pues no será que descienden todos de un lenguaje común antiguo y que se han ido separando y diferenciando entonces acabas haciendo evolución evolución de las lenguas pero es necesario preguntarse por el patrón para poder abordar cualquier cuestión que nos interese entonces hay que buscar leyes hay que buscar explicaciones para eso hay que sistematizar entonces las lenguas se hablaban y sin más la gente hablaba y ya está hablaba como había le habían enseñado a sus padres pero llegan mentes racionales negrija y luego al 19 aplicando el método científico y dice no un momento todo el mundo habla pero todos los lenguajes tienen muchas cosas en común esto se puede estudiar se puede conocer se puede entender es curioso como ante una sola palabra que es esa la palabra tú has vuelto a la explicación grupal evolutiva mientras Juanjo va siempre al significado a la expresión ¿vuestros cerebros funcionan distintos siendo tú un científico siendo tú un escritor? completamente ¿es el mismo cerebro? sí es el mismo cerebro pero bueno no sé si hay un componente genético en esto bueno es esto que la genética voy a entenderlo como sesgos me gustaría explicar porque puede que salga más tarde lo que se entiende lo que se quiere decir cuando se dice que algo es genético bueno pues algo genético se entiende que tú por lo que sea se te da bien algo hay una base biológica y se te da muy bien jugar baloncesto o bailar da igual entonces como se te da bien bailar supongamos pues entonces practicas y bailas entonces como bailas pues se te da mejor y entonces al final acaba siendo un bailarín entonces la gente dice bueno es que se le da muy bien bailar bueno no es un circuito de retroalimentación eso pasa con el deporte pasa con todo bueno pero sí que hay entonces a mí se me da bien al científico se le da bien vamos a decirlo así desde pequeño seguramente analizar los problemas y entonces profundiza y se da todavía mejor y se va metiendo en esa rueda mientras que al escritor por ejemplo es el caso al creador porque yo sostengo una cosa que me quiere decir en este país que no haría falta decir en otro pero yo sostengo que el ensayista el filósofo el científico también escribe perdona que qué que no haría falta decir en otros países ah no perdón y es que Darwin también es un escritor que quiere decir que la no ficción también es literatura pero bueno digamos el creador el que escribe novelas por ejemplo tiene otras inquietudes pero cuál es su talento genético tú naces con el talento de observar y analizar de ver las tramas lo decía Darwin Darwin decía por hablar de mí Darwin decía yo en general no soy muy bueno en casi nada no me tengo por una persona muy inteligente pero se me da muy bien esto de buscar lo que yo llamo darle la vuelta a la alfombra tú ves una alfombra por el lado en el que están las figuras y ves ahí unas figuras ves ahí unos personajes porque hay en la alfombra o en un tapiz y algunos le damos una vuelta y decimos ya pero cómo están atados aquí los nudos sí sí buscar el origen de las especies claro eso se nota bien a los científicos pero los creadores hacen otra cosa porque no les interesa el mundo real tú tocas un un asunto que es que es clave es decir esto cómo que no nos interesa el mundo real deténete deténete es que es un asunto real cómo que no es decir la primera información que los seres humanos tienen sobre su entorno procede del mito y del cuento de la tradición oral es decir en esos momentos que hablamos de de eso no es la ciencia bueno no pero no es la ciencia pero es una forma de conocimiento entonces bueno de explicación es una explicación bueno no no es una forma de explicación bueno vale una forma de una forma de explicación pero que es muy importante porque pero porque no es porque científica veo que si aclaro esto es decir cuando ni siquiera se había inventado la escritura la gente se reunía alrededor de fuego y contaban los cuentos unas caperucitas rojas Halsen y Gretel que nos han llegado todavía a nosotros ¿no? modificados o no modificados pero en fin y eso era información sobre la realidad o sea el objetivo de esos cuentos no es que la gente se lo pasara bien se lo pasaba bien porque eran buenos el objetivo era explicarles el mundo ¿no? y y durante mucho tiempo ciencia y retórica digamos van de la mano la ciencia y humanidades van de la mano porque yo creo que se entiende oscuramente que hay dos modos o sea que el ser humano tiene dos potencias que son distintas por las que llega la realidad una es el intelecto digamos lo que decimos el cerebro y otra es el corazón por acudir a una división que se entiende muy bien ¿no? al cerebro y al corazón entonces la literatura nos abra a través llega a nosotros a través del corazón es decir todo el mito ambos libros de viajes la novela los cuentos son cuestiones que son formas de conocimiento la literatura es una forma de conocimiento de la realidad que no llega a través de ecuaciones pero si tú no has leído Madame Bovary y hoy no halleras hoy serías más sabio que antes te habrán leído es decir porque te llegan representaciones de un mundo que se convierten que se transforman en conocimiento de un mundo del ser humano del ser humano porque la literatura no hace ninguna aportación acerca del origen de los terremotos por ejemplo te refieres a la mente humana la literatura habla sobre el ser humano sobre una especie quiere decir que la ciencia también nos se pregunta por la composición del sol y no creo que la literatura pueda hacer ninguna aportación sobre cómo qué es lo que hace que el sol produzca luz no bueno o sea que la literatura se ocupa de la especie humana hay mitos sobre la creación de un sol quiero decir no son de gran utilidad no quiere decir que la literatura se ocupa de la especie homo sapiens de qué la literatura se ocupa de la especie homo sapiens del ser humano de nosotros de nuestro comportamiento claro de nosotros de nosotros en un espacio que en la tierra sí que sí pero que lo que preguntaba Javier decía bueno cuál es la ciencia bueno pues la ciencia a lo mejor lo que estudia también es los compuestos del carbono que forman la base de la materia orgánica es decir eso no tiene que ver con la literatura la literatura se ocupa del ser humano sin embargo sin embargo bueno el ser humano en un contexto sí lo que pasa lo que pasa lo que piensa el ser humano claro pero que se dedica a una especie en un contexto claro claro en un contexto donde hay perros por ejemplo yo que sé sí que sí pero lo que le quería decir es que cuál es la diferencia bueno pues un científico puede estar estudiando yo que sé la química de los océanos no tiene nada que ver con lo literario bueno creación esto es un asunto que a mí me interesa mucho es decir si la literatura es una forma de conocimiento mira Platón no admitía en su república imaginaria a los poetas porque decía que los poetas hablan de cosas que no entendían y es verdad que los poetas han predicho en un verso cosas que luego ha desarrollado en la ciencia tú me has puesto hace poco un ejemplo muy interesante Juan Luis me ha dado a leer y me ha presentado a un amigo suyo que trabaja en asuntos en la memoria que se llama Rodrigo Kian 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 perdón Rodrigo Kian que ha escrito un libro que es interesante se llama Borges en la memoria y ha trabajado sobre un cuento de Borges que es Funes el memorioso quiero decir que hay es un ser humano lo único si yo no digo que la literatura no se haga preguntas sobre la naturaleza el alma como quieras llamar humano pero no lo que intentaba para nuestros oyentes acotar que la literatura no tiene nada que aportar acerca de la composición del basalto por ejemplo y la formación de las lavas en los volcanes bueno si defiendes a ese grado de confesión que se ocupa de la especie humana y del pensamiento humano bien eso es el objeto no de la literatura cuidado de la ficción porque una vez más volvemos a caer en el mismo rol de siempre en España considerar que el ensayo no la filosofía la no sé la poesía y desde luego la ciencia no son literatura hablamos de la novela de todo bueno establezcamos establezcamos sin descender a cuestiones tan concretas al basalto que la literatura es un modo de conocimiento de la realidad que no es en científico no 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 pero que Darwin no es que si incluyes ahí los Humboldt por ejemplo Humboldt escribió una obra magnífica que se llama Cosmos muchos tomos y eso es literatura no es ficción pero es literatura o sea hay que decir que hay una división entre ficción y no ficción yo creo que estamos yendo un poco lo único lo que sí que es verdad que tienen en común la ficción o sea la creación creación entendemos por inventarse algo las humanidades en general diríamos no no pero es que no las humanidades en general no porque digamos que estamos defendiendo que la ciencia también es humanidades también es humanidades exactamente igual pero no se admite eso normalmente bueno ya pero nosotros sí nosotros pensamos que las ciencias que el diario del Beagle del viaje alrededor del mundo de Darwin pues es literatura es humanidades por supuesto bueno ahí quería llegar porque sí o el azar y la necesidad y Jack Monod y tantos libros que han tenido tanta influencia no no eso lo que pasa es que tratan de temáticas vamos a decirlo así que no son las del comportamiento humano pensamiento humano o lo que sea pero a donde quería yo ir a parar es a que hay una cosa en común que esto me parece más interesante entre Einstein y no sé y Cervantes o cualquier creador que me gustaría que se supiera porque no no se conoce mucho y es que las teorías científicas se inventan literalmente tal cual o sea esa es una normalmente se inventan en el sentido de que se imaginan no se descubren se inventan eso es una bueno pero dado que inventar nadie descubre descubrir es se imaginan quieres decir bueno bien llamarlo como quieras se imaginan se crean entonces hay en el método científico hubo un autor que es Bacon que utilizaba un tipo que percolonizaba un tipo de un tipo de un método que es un método inductivo que consiste que consiste en que la idea es que yo voy recogiendo datos muchos datos cuantos más datos mejor y cuando ya tengo muchos datos de los datos emergen las teorías o sea la teoría es un resultado de la suma de la edición de datos se va reuniendo muchos datos muchos datos muchos datos y de pronto crece una planta que es la teoría hasta tal punto eso se consideraba el paradigma del método científico que Darwin el mismo cuando le decía bueno pues esta teoría de la evolución se la ha inventado usted y decía no no yo no me he inventado nada yo he utilizado el método Baconiano yo he ido reuniendo datos de una manera objetiva sin ningún prejuicio sin ningún sesgo y los propios datos me han hablado se han dirigido a mí y me han proporcionado esta teoría Darwin todavía pensaba que si decía que se había inventado la teoría y luego la había contrastado que esa es la diferencia que si se había inventado pues estaba como desprestigiando la evolución entonces él se esforzaba en decir no 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 yo he seguido el método Baconiano he ido reuniendo datos he viajado por el mundo he ido juntando muchos datos objetivamente yo no tenía ninguna idea preconcebida yo no tenía ningún prejuicio y ya cuando se he juntado todos de pronto he visto la teoría bueno pues después de Darwin vienen otros epistemólogos por ejemplo sobre todo Karl Popper muy famoso por muchas cosas y dicen tranquilo Darwin relájate no pasa nada la teoría se inventa lo que pasa es que luego hay que demostrar que son compatibles con los datos pero no es verdad que juntando datos seas capaz de elaborar una gran teoría y eso es lo que nos pasa a los científicos de a pie normales nos pasamos la vida juntando datos pero eso no nos convierte en Darwin hay mucha gente que se pasa toda su carrera científica juntando datos y cuando se jovila ha juntado una enorme masa de datos y no ha elaborado ninguna teoría porque no os ha puesto a servicio de sentido porque no se le ha ocurrido nada no se le ha ocurrido nada porque no es un genio no es un genio entonces ¿cómo se creen las teorías científicas? cualquier la teoría de la evolución la tectónica de placas que es la la síntesis de la geología la teoría de la relatividad de Einstein por ejemplo ¿cómo? no se sabe es lo que Einstein llamaba una idea feliz de pronto tienes una idea de pronto tienes una idea feliz un momento feliz un día feliz de pronto se te ocurre entonces no se sabe cómo pasa la diferencia es que luego eso tiene que ser compatible con los datos y tiene que ser capaz de hacer predicciones es decir tú digas bueno pues si está la explicación yo predigo que va a ocurrir tal cosa o que las cosas van a ser de esta manera cuando se produzcan entonces eso es la comprobación de que la teoría era afortunada pero la elaboración de una teoría es un acto de creación es una fulguración decía Carlos es una iluminación es una iluminación ¿cómo te hablo de decir? y así se cuenta el que se habla fulguración o sea de pronto algo se ilumina en tu cabeza y ese acto creador productor de la mente singular de una persona que no es Einstein no tenía más datos que los demás físicos de su época seguramente tenía menos datos que el resto de los físicos de su época pero a él tuvo la iluminación yo quería volviendo a lo que decías tú respecto que tú has preguntado a su actitud funcionáis de un modo yo quería fíjate decir yo tengo poca formación científica por no decir ninguna y es una de las cosas que más lamento en mi vida porque cuando yo empecé cuando yo tuve que tomar decisiones respecto a esto digamos en mi grupo de influencia estaban muy valoradas las humanidades y no diría que hubiera un desprecio por lo científico no diría que hubiera un desprecio pero sí un cierto desde no pero eso sería la cultura progre española yo diría todas las madres querían que su hija se casara con un ingeniero de camino no sé ya bueno te estoy hablando claro del grupo en el que yo me movía entonces con el paso del tiempo empecé a leer textos científicos y me di cuenta que que entendían mejor en un 10% pero que tenían la capacidad de ponerme a 100 con un poco la misma capacidad que tiene la poesía ni la poesía a mí cuando empiezo a escribir mi calentamiento muchas veces es leer poesía porque me pone a 100 entonces yo me daba cuenta de que la literatura científica me ponía a 100 y que mucha de esa literatura científica admitía una lectura literaria es decir yo podía no entender qué es un agujero negro en toda su magnitud pero yo sabía que donde hablaban de agujeros negros estaban hablando de mí porque yo soy un agujero negro o yo no entendía bueno a mí me fascinaba la nomenclatura que utilizaban el principio de incertidumbre recuerdo el desnubrimiento que tuve cuando ahí un enunciado de un tal Heisenberg del año 97 creo que decía el principio de incertidumbre digo pero coño si esto es el título de una novela el principio de incertidumbre y luego leo y entiendo más o menos y dicho de un modo muy grosero que lo que dice ese principio es que la mirada del observador modifica el comportamiento del observado digo ostras esto es brutal la mirada del observador modifica el comportamiento del observado y además lo llevo a mi territorio y empiezo a pensar en el punto de vista en la mirada desde donde yo miro y entonces claro voy cayendo voy cayendo voy viendo la asociación entre literatura y ciencia voy viendo por ejemplo que en todos los libros de física miras el índice onomástico y en alguna parte aparece un bizcarro y aparece un índice en el país de las maravillas digo caramba aquí hay algo y entonces ahí es donde yo me empiezo a preocupar un poco claro ya sin tener tiempo porque ya no tengo tiempo para ponerme al día para darme una formación científica como Dios manda pero tengo la suerte de que me puedo acercar a gente como el sol y entonces ahí empieza y ahí empieza esa colaboración desde dos miradas al mundo distintas pero que pero que se complementan que no son que no son incompatibles no así la suerte no porque la suerte de la suerte y la suerte de la suerte Estás manteniendo esta conversación en el Hotel Iberostar, las letras, en plena Gran Vía. No por nada, solamente era para que no estuvierais en el entorno aséptico de un estudio de radio y que estuvierais cómodamente sentados en esta salita, en este zulo en el que estamos. Para ver cómo funcionan de manera diferente vuestros cerebros, os hago una pregunta y a ver si en un minuto, como mucho, un par de minutos, cada uno de vosotros responde con lo que le puede evocar. ¿Quién es más listo, un niño pequeño o un chimpancé adulto? Depende de cómo sea de pequeño el niño, pero la gran diferencia no está ahí. Un niño muy pequeño resuelve los problemas que plantean los científicos que un chimpancé adulto, pero sin embargo varios niños pequeños lo resuelven mejor que el chimpancé adulto, pero los chimpancés no cooperan y los niños cooperan desde muy pequeñitos. Es decir, tienen que pasar algunos años, no es fácil de saber, establecer una línea clara, para que supere la inteligencia del niño a la del chimpancé. Pero enseguida, un grupo de niños supera la inteligencia del chimpancé. O sea, lo propiamente humano es la cooperación, los niños están bien a cooperar. Tú pones a cuatro niños juntos a resolver un problema, el que sea, niños que gatean, digo. Pones a cuatro juntos y enseguida empiezan a pasarse cosas, a resolverlo entre varios. Claro, yo no tengo ni idea. Entre otras cosas, porque habría que acotar el significado de listo. ¿Qué es ser listo? Claro, resolver problemas es una buena diferencia. ¿Pero problemas de qué tipo? Hombre, los existenciales. Si a un niño me pones a resolver un problema de un chimpancé pequeño, seguramente no lo sabría resolver. Pero si a un chimpancé me pones a construir una frase, un niño de tres años tiene una competencia lingüística increíble. Sabe decir correctamente, mi mamá me llevó a merendar y ha convocado... No, no sé si son más listos que los chimpancés, incluso a nivel individual. Pero los muy pequeños, es que... O sea, quiero decir, aquí lo que merece la pena es... Hay un científico que se ha dedicado a estudiar esto, que se llama Tomaso, muy conocido. Se ha publicado un libro recientemente. Y lo explica, le ha estudiado, digamos, la evolución del comportamiento en el crecimiento, durante el crecimiento. Entonces, él ha publicado mucho y ha destacado eso, esta característica. Los chimpancés no cooperan nada, cero, entre ellos nada. Bueno, nada, muy poco para la resolución. ¿Y cómo es que forman grupos sociales? Bueno, interaccionan, interaccionan entre ellos y a lo mejor pueden defender a los machos del territorio. Y luego están los chimpancés, no te crees que viven siempre juntitos. Pero viven en grupos de 50 o por ahí, ¿no? Pero hay que explicar cómo viven los chimpancés. Es decir, básicamente hay territorios femeninos. Cada hembra con su cría o sus crías ocupa un espacio. Lo que pasa es que a veces se congregan donde hay, como come muchos frutos maduros, cuando un árbol produce muchos frutos, pues ese grupo termina reuniéndose ahí. Entonces ahí tienen lugar de interacciones jerárquicas. Es una cosa un poco más laxa, no es comparable a lo de los humanos. Es muy curioso que he hecho una pregunta, tú has buscado una respuesta y tú, Juanjo, me has respondido con otra pregunta sobre la pregunta. ¿Cuál de los dos duerme mejor por la noche? Arzuaga seguro. Bueno, yo duermo... Bien, Arzuaga duerme bien y yo duermo mal. Porque yo siempre lo digo que lo más importante es el último pensamiento. O sea, cuando te metes, cuando tú te duermes, tienes que tener un sueño. Entendernos, un sueño desde el sueño. Tienes que tener una imagen en la cabeza, la que sea. Una imagen que te abarace, que te duerma, ¿no? O sea, tienes que caer en los brazos... ¿Y tú tienes un catálogo de imágenes para...? Un catálogo no, pero, por ejemplo, la naturaleza, en el caso funciona muy bien. Yo simplemente me duermo pensando en una playa, buceando con el snorkel y tal. Ya eso me duerme prácticamente. Y otras veces es una cosa que he resuelto, una cosa que he leído. Pues Juan Gómez, a bucear con él, ¿no? No, pero yo... La última imagen... ¿Cuál es tu última imagen? Esa es la pregunta. ¿Cuál es lo último? ¿Crees que eso determina la calidad del sueño? Tiene mucho que ver con eso. Yo no estoy convencido, porque yo también pienso en cosas que me gustan. Y una de las cosas que pienso que me daría mucho miedo en la realidad, a mí bucear me daría mucho miedo, no haría. Pero sí es una de las fantasías nocturnas que tengo. Bueno, bucear, se trata aquí de hacer... Bueno, bucear. Con un tubito, simplemente, mirando... Llévatelo un día. Ah, bueno, yo dormí encantado. No, dormí... El tubo encantado. No, yo ya lo he intentado. Vamos a dejarlo ir. El próximo día hablamos de sexo. Cadena Ser. La radio.